Queremos compartir con usted algunas informaciones que nos llegan desde Cochabamba. Se ha procedido con el encapsulamiento del Distrito 11 y compartir con usted algunos pormenores. Tenemos el contacto con Martín Colque para que nos puedas explicar más. Por favor, adelante. ¿Cómo estás Héctor? Buenos días. Sí, hoy comienza a las 8 de la mañana el encapsulamiento justamente de este lugar. Estamos hablando del kilómetro, perdón, del Distrito 11. Va a iniciar este trabajo de encapsulamiento. Varios vecinos han pedido que este encapsulamiento sea lo más incisivo posible. Es decir, que pueda llegar a la mayor cantidad de domicilios porque existieron quejas ayer en el Distrito 1 donde se realizó el encapsulamiento de que no se llegaron a todas las viviendas. Así que se espera que hoy estas calles que se van a cerrar desde las 8 de la mañana puedan realmente incidir en todas las viviendas para que pueda detectarse la mayor cantidad de casos de coronavirus posibles. Por cierto, ayer hubo un llamado de alerta porque aquí muy cerca de donde estamos, en la Universidad Mayor de San Simón, un laboratorio sufrió un incendio que fue aplacado por también los bomberos. Como parte del contexto que se vivió previo a este encapsulamiento, por suerte no se registraron más que daños materiales según se ha reportado desde la unidad de bomberos. Pero en breve, a las 8 de la mañana, comienza el trabajo de las brigadas de salud aquí en esta parte, en el marco de la cuarentena mixta. Sobre el tema del incendio sucedió específicamente en la Facultad de Tecnología en ese lugar y hasta el momento se tienen que presentar algunos pormenores sobre la investigación. Te agradezco Martín, es lo que sucede en estos momentos en La Yacta.